Preparate porque ya comienza el programa que resume los mejores intentos y lo conduce el intentador más destacado ¡Bienvenido! ¡El único! ¡El gran! ¡Daniel Arau! ¡Pero qué lindo! ¡Pero qué lindo! ¡Mirá, gordo, señora! ¡Cómo te trabajo la cámara lenta, eh! ¡Flow Motion! ¡200 cuadros por segundo! ¡Homenaje a Marcel Marzó! ¡Gordo, señora! Bienvenidos al show del intento. Hoy vamos a bautizar en el show del intento a un personaje histórico del espectáculo argentino. Aquí en el show del intento lo vamos a bautizar. ¿Qué quiere decir? Le vamos a poner nombre por primera vez a ese personaje que no tiene nombre. ¡Mirá qué bueno! Y te digo otra cosa, ¿eh? ¡Vuelve Inolfo! ¡No, me di! En este show del intento vuelve Inolfo después de 76 años a pisar el canal. ¿Qué más querés, gordo, señora? ¡Abrime la puerta! ¡Zac, zac, zac! ¡Tirame la disco! ¡Los quiroprácticos se pelean por esa cadera! ¡Sacala del ángulo, otra volta! ¡Recorremos las provincias! ¡Y la botica de brazos! ¡Si lo sabe, baile! ¡Señor locutor, ¿quién es el invitado de hoy? Nuestro invitado sabe de humor, sabe hacer reír y también sabe de intentos. Hoy, en este, el show del intento, hace su ingreso el genial Chichiro Pioli. ¡Ey, ey, 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 ey. Muy bien, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción. ¡Acá, como en la vieja usina! ¡Se habrán amanecido así, esos cuerpos! Les digo música, alegría, ahorita soy de la universidad. Excción encantó. ¡Qué lindo me gusta porque el cuarteto vos lo podés bailar o desenfrenadamente. Qué lindos cachetes que tengo. Yo me los hice hacer para vos. Ah, qué hermoso. ¿Viste que en el cuartel se puede bailar así, alevosamente? O chiquito. Chiquito. Y le contamos a la gente que en los bailes... Sí. ...da vuelta, el bailarín va bailando. No sé, ahora todavía no sé, así mucho, pero va bailando así, ¿ves? Eso. La ronda. ¡Vamos! ¡Ponele gas! Soy cordués. ¿Y la manito? ¡La manito! 30 kilómetros por noche. Bienvenido, siéntese. ¡La gracia! Una alegría de haber venido a verte. ¡Uy, la puta! ¡Uy! ¿Qué hace, señor? Está patinoso, esto está patinoso. Esperen, ahí está. Ahí está. ¿Dónde se fue? Ya está. Pero siéntese tranquilo, porque usted se siente. Estas cosas de cuero que le ponen... ¡Blem! Todo encerado. Ya está, ya, espera. Acá se limpia bien, bien, bien. ¿Manejamos el rally? Usted maneja, vamos. No. ¿Eh? Que manejes usted. Hablando, usted maneja... Ponete acá. Y yo lo... Ahí está. ¿Va haciendo la chuta? Empuje. Ponese chuta. Vamos. Con toda veracidad. ¡Curva! ¡Curva! ¡Presenta mal... ¡Panquilado! 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 Ponete de acuerdo, la puta madre. ¡Pierda! ¡Panquilado! Se acabó la nasta. Bueno, vamos a sentarnos. La mía, no la del auto. ¿Te acuerdas cuando nos parábamos de gordo? ¡Qué precioso tenerlo en el programa, Chicho, querido! Bueno, empezamos contando... ¿Cómo andas? Que yo, cuando tenía... Quiero contar. ¡Déjame contar esto! ¡Zac, zac! ¡Zac! Cuando yo era pibe, tenía 16, 17 años. Y estaba ahí con la peluquería, el rey del peinado bombé, decidiendo, por la herencia de mamá, que fue actriz independiente y música, lo fui a ver a Carlos Paz en Hortensia. Dijo cuando usted era pibe. Yo, yo, yo era pibe. No nos llevábamos muchos años, pero vos empezaste, sí, empezaste joven. Pero nunca me voy a olvidar de lo hermoso, de ese homenaje que le hacen los cómicos a los borrachos. Ah, sí. Al personaje del borracho, ¿no? Sí. ¡Qué linda época! Eso fue una idea del gringo Coñini. El gringo me decía que era, para quienes no sepan, el gringo Coñini. Cuéntele, cuéntele, porque traerlo acá es hermoso al gringo. Alguien tan querido. Era creador de la revista Hortensia. Claro. De ahí salen tipos como Fontana Rosa, Cripa, Heró, Ortiz, un montón de tipos. Junto con Cassioli en ese momento eran los dos capos del cómic argentino, de las revistas argentinas. Y el gringo Coñini me fue a buscar y me dijo, chichilón, ¿por qué hablabas así? Sí. Dice, te quiero que llevemos la revista al teatro, tenés que hacer un borracho. Yo le digo, está loco, un borracho para un actor. Yo soy estudiante de agronomía, en ese momento era. Claro. No, que yo no, que yo no, mira dónde terminó el borracho, qué loco. Muy loco, pero ni. Fue hermoso y hoy lo vamos a tener en el programa. Ah, bueno, ¿va a venir? Perfecto, lo hemos invitado. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé si llegará. Sí. Usted vio cómo es, encima se va a encontrar con otro amigo de él, Inolfo. No. No sabemos qué va a pasar acá, ¿eh? Si llegan los dos juntos, cómo llegan. Escúcheme, ¿qué otras cosas? Porque recién decía, ¿qué otras cosas hizo antes del oficio, antes de Hortensio? Otro oficio, arreglé teléfonos. Ay, qué lindo. Fueron Perkins, Argentina. Arreglábamos teléfonos. Los teléfonos tenían tres secretos. Uno, el tubo que tenía, una aurícula y uno para hablar. Sí. El cable que iba y una placa dentro del teléfono. Sí. Cuando se rompía, una de esas cuatro. Todo para fracasar. Todo, todo dado para fracasar. Todo. Entonces, si yo iba, ¿qué pasa? No se escucha. Cambiaba el cosito de auricular. Sigue sin escuchar, si la puta madre. Una de las cuatro cosas. Fue desactivando todos los teléfonos. Todos los teléfonos. Perkins se fundió. Fue rompiéndolos. Se fundió porque se quedó sin... Se quedó incomunicado. ¿Y en qué otra cosa fracasó? ¿En qué otra cosa fracase? Porque usted sabe que nosotros somos el show del intento. Sí. Que cuando hablamos de fracaso, hablamos de... ¡Bum! Sí, señor. Fracaso mío. Fue el primer auto que me compré, por ejemplo. El primer auto que me compré era un Fiat 6. Eso, no hablamos acá mucho de los autos. Los saqué, los saqué de un jardinero, de un gallinero. Sí. Y el gallinero tenía... Gallinas, porque... Sí. Para eso están hechos. Y adentro del Fiat vivían gallinas. Entonces, cuando digo que el auto me costó un huevo, es cierto, porque encontramos dos huevos. Lo que estoy contando es cierto, ¿eh? Pues sí. Y cuando subimos al coso, íbamos todos a dar una cosa para empujarlo lleno de boste el auto adentro de una cosa de boste. Y nos damos vuelta y veíamos el piso, boludo. Atrás no tenía piso. Qué lindo viaje. Era así, fue hermoso. Y tenía una chapa de zinc, así, ¿viste? Y bueno... Y las gallinas agarradas, así, hace lo... Las gallinas se quedaron, boludo. Lloraban. Se le iba a la casa, boludo. Se le iba a la cucha. Bueno, volvémoslo. Y creo que fue mi gran fracaso. Porque cuando recién llegamos a la casa de Coyo y lo vimos... Mirá qué emoción. No, no te puedo creer. No sé si... Lo que es la inteligencia artificial que maneja la producción de este producto. Pero aparte les quiero decir una cosa. Era del mismo color. Se van a morir. Qué barato. Era del color. Y se había llenado tanto de... Porque en esa época no existía. No se oxida acá. Qué mierda. Se hacía unos huecos, unas caries. Y estaba careado por todos lados, ¿viste? Y entonces ahí cuando yo dije, no, me tengo que comprar otro auto. Fui y me compré otro auto, pero en un negocio ya, ¿viste? Sí. En un lugar donde vendían. Donde vendían. No en un gallinero. Y entonces le metieron plantas en cada uno de los huecos. Y yo llegué un día y me encontré. Fui a mi hijo que estaba en el jardín. Lleno de flores, plantas. Frotado. Un florero. Una instalación artística. Pero fue mi gran fracaso. Porque era mi primer auto. Claro. Yo acá tengo que quedar, pero no tenía piso, nada. Toda la mañana el diariero. Sí. Lo agarraba mi mujer y empujaba en el auto para que arrancara. Y una vez que arrancaba, ¿viste? No le aflojé. Era sacar el destornillador. ¡Gracias! El diario. El Silva. Y el diario que quedaba así, ¿viste? Había arrancado de golpe. Unos jetazos se pegaban en el piso. Escúcheme. Gachito. Chichilo, querido. Acá tenemos a alguien que lo quiere saludar. ¿A mí? Sí. A verle. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, me preguntan qué no sabe hacer Chichilo. La verdad es que sabe hacer casi todo. Sobre todo reír. Sobre todo hacer reír. Porque es un hermoso. Porque es un hermoso. Pero hay algo que sí no sabe hacer. Que es jugar al póker. Insiste, insiste e insiste y termina pelado, pelado y pelado. Fíjese usted cómo vamos recopilando los fracasos. En el póker es de todas las manos. Dice, esta la gana. Porque yo soy un tipo social. Sí. Póker no es social. Porque el póker se ponen con una cara de ojete, todos así. Oh, ha puesto esto y no sé. Se termina la charla. No es como el truco. No, es como el truco. Hay una rivalidad entre el póker y el truco porque el truco es hablar. Esa es. Es mentir y decir esta, esta, esta otra. En cambio al póker no. En el póker llegas y es. No, no, una cosa, se ponen los culos. Sí. Con una cara de gupite bárbaro. Y no hablan. No hablan. Y bueno, pero independientemente de ello, otros fracasitos sumamos porque lo pelan ahí. Tenga cuidado. Sí, a nosotros nos pelan. Digamos que cuando jugamos nosotros, que jugamos usted conoce todo con la barra que nos juntamos. Sí. Se juega por una cuestión. Cuéntale a la gente la barra. Sí, con el gordo, el gordo Rolly, con Coco, el hermano de Coco. Sí. Pablito. Claro. Sí, nos juntamos una bandita, el turco, más resky. Sí. Y no jugamos. Le mandamos besos a todos. Jugamos para divertirnos. No jugamos para ganarnos entre nosotros. Claro, claro. Con porotos. Exactamente. En cambio Coco, como es profesional ahora, ¿viste? Che, me pinté los ojos, quedaron bien oscuros, ¿no? Para decirme que me hubieran cagado trompado. Estoy viendo allá qué lindito que soy. Está precioso. Estoy arruinado. ¿Por qué me decís eso? ¿Y qué otro? ¿Tuvo algún otro oficio? Bueno, es el momento de recordar también a Pipo Viale. Gran. Pipo, el Pipo. El Pipo. Su papá fue un personaje increíble. Sí, sí, sí. De toda la época del Zapo Cativa, de todos ellos. De Gordo Oviedo, muy amigo. Ahí lo llevaba el Gordo Oviedo, claro. Le cuento una historia. Instituciones del humor de Córdoba. Sí, el Pipo y... Espéreme. Sí. No. Ahora me la cuenta. Dele. Porque tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? No tenemos, usted no tiene. Yo tengo un problema que... Cuidado de los vecinos que viven en el edificio. ¡Epa! No sé, vienen a romperme los kilómetros. Qué vecindario, Araos. Sí. Buena. Pero mirás lo que es. Toma velocidad. ¡Vamos! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Virá a ti el lindo querido! Siempre con la actividad física. Siempre. Entregando todo. Entrega... Mire lo que es este salero, Dani. ¡No! Es el salero fatal. Mire lo que es también el vientre plano que he logrado. Entra. Igual... La verdad que... Entra. ¿Qué? ¿Qué? Ah... Ah... Y vamos con el fruncimiento. Taca, 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 taca. Eso es un don. ¡Qué precio! Yo rompía nueces con el locote a Gentimbúes. Y dije, voy a ver si el señor Arauz Y vio que si llega al primer plano Directamente la gente sale volando Horriendo Porque ese es como ver terremotos con Sensu Run En aquella época, ¿se acuerda? Sensu Run Sí, es que temblaban las butacas Mire quién está ahí Pase, pase Don Chichiro, por favor, qué placer enorme Gracias, querida Mi nombre es Eugenia Porzalú Porzalú Encantada, acá está Eugenia Porzalú Máster en mi entreplano Profesora de ritmos especiales Sí, 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 sí Ya se hace un poco el gimnasio Un momento, voy a pedir pausa en la música Pausa en la música Porque hoy vamos a trabajar algo más soft Vamos a trabajar la sensualidad Vamos a trabajar con este aro Primero lo vamos a dejar acá Para hacer un pequeñísimo calentamiento de cadera Ponemela, Nico, cuando gustes, por favor Con todo respeto Vamos, Chichiro Vamos A Y No tiene Tinder Oh, Pacho Eso Toca polaina gordita mía Y anda para arriba Chequea Chequea Sobaco Chequeo de Sobaco Tiene bien el mío Salero, salero, salero Batillanero, batillanero Cadera, cadera, cadera Y agarro el arito de hula Vamos a arrancar con el bracito A ver si sale esto No creo que sea ¿Qué querés? Cabezo a beso Me da morir Que dominio, Chichiro Vamos, Dani Así aparece en Facebook parejas Así la encontrás Vamos con el Cogote ahora Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Vamos, Chichiro Vamos, Dani Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita El cuarteto tiene mucho agite Por eso, mamita Agite ¿Y eso cómo se hace? A mover A mover Entra y sale Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Otra vueltita Quiero otra vueltita Para, para Sí, sí, para, para Perdóname, Dani Me agarró una insuficiencia, hermano No fue Liddy, vuelta, Liddy, vuelta Mire cómo vuelve Mire cómo vuelve Ahí viene Ahí va a volver Ahí viene No puedo, hermano Perdóname Perdóname, mi negro Y bien lo tuyo, ¿eh? Vos también Estás bajando, ¿eh? Estás Fuertón La harina me pasa factura O la factura me pasa harina O con los farinazos Bueno, están parejitos Escúcheme Le mandamos un gran beso a la mona Jiménez Que lo queremos mucho Con todo mi corazón Qué lindo como lo hemos bailado Con todo mi corazón Con todo mi corazón El museo de la mona, ¿eh? Por favor El museo de la mona Que allá está Desde el primer traje que usó Allá en 1622 Hasta el último En el siglo XXI Me despido Me despido con amor Bailando Y me voy por la escalera Para hacer más ejercicio Amor Gracias, Evogenia El frunce Ese frunce que tiene ahí Ataca Sec, sec No, el famoso Porque eran los cantos Trabaja ahí en los cantos Eso que hace así Es con los dos Sí Viste, quedan como apretados Sí, sí Una ventaja tener eso Sí Es muy interesante Porque eso le levanta El ukelele El ukelele Ah Escúcheme Este Cuéntenos Espera Que el de mesada ¡Ay, bueno! ¡Sente que es el caso! ¿Qué pasó? Vamos a ir ¡Chicillou! ¿Qué pasó? ¿Querén dos? Vamos a ir con la ruleta A ver la ruleta De los intentos Y de los fracasos Ahí está El jackpot del intento Los deportes Fracasó el deporte Le cuente el deporte Que haya fracasado El que fracasé Ni siquiera A ver El valero Y tengo por qué decirlo Porque puede sonar Al valero Al valero Porque nosotros salíamos De gira Largos meses Y habíamos hecho Un valero Para jugar Al valero Técnica Hay todo un trabajo emocional Pero yo me ponía Horas Yo me ponía Horas A ver si No había Una manera De que yo Le invocara Me considero Un fracasadaso En el valero Bueno Mire usted En el valero Porque no es común Es un deporte Que no es común Pero hablemos Un poquito De Pipo Viale De toda esa época Pipo y el gordo Oviedo Claro Grande personaje 90 y 91 En un bar Que se llama Marvik En Córdoba Este Que lo ha de conocer Usted Plaza Jerónimo Del Barco Ahí nos juntamos Lunes, miércoles y viernes Y yo llevaba el mío Y el otro Llevaba el gordo Claro Se juntan los dos viejos Y le dice uno al otro ¿Cómo te levantaste Pipo? Bien Dice Tomé la pastilla Para los nervios La presión La de la artritis De la cosa Tomé para el Y usted gordito Yo también Dice Tomé la del corazón Tomé el sumerprasol Para que no se dé la tensión Porque yo tengo problemas Después la cadera El antibiótico Yo tengo que tomar la mañana Todos los días Y este Y le dice mi viejo Bueno ¿Pero qué tiene? Estamos vivos Estamos vivos Gordo Y esto hay que festejarlo ¿Cómo festejarlo? ¿A dónde? Son las 10 de la mañana Vamos a festejarlo Llevamos la esquina Que hay una farmacia abierta Vamos a tomar algo Ahí está el gordo Y atrás Atrás está el Pipo Ahí está el Pipo también Allá Pero no se ve mucho Mira vos Y gordito a vida Que ahora está ¿Se acuerda Algunos chistes De fracaso? No ¿Recuerda algún chiste? No porque no he sido De contar He contado En el Café Falle Obviamente Sí Bueno Café Falle Hemos estado ahí Pero Es hora de que hablemos También de Café Falle Qué época Café Falle Qué época Qué precioso Luis Chela Nuestro amor Sí, sí Un amor Porque vino de allá A mí me llamó Mi hijo Él le había ido a hacer Que le mandamos un beso gigante A toda la familia De Luisito Chela Hermoso productor Había ido a hacer La verdad En La Milanesa Con Gazala Y se iba al bar Con ustedes A tal punto Volvió entusiasmado Que armó Ese programa De televisión ¿Eramos todos cordobeses? Vos El sapo El cacho El negro Álvaro Bueno Y el sapo La famosa Del sapo Cuando llegó A Ushuaia Que usted se había quedado Porque Recuerden Que yo hice Tres meses Y Y Renata Me dijo Hasta acá El programa Era bravo Y renuncié Era bravo Porque el programa Era lo de menos Era salir A cenar Después Y nos acostábamos Todos los días A las seis de la mañana Y teníamos la mesa libre Servicio libre Mortal Mira el mensaje Que hay para usted La más grande El sapo Ya se la cuenta A ver Y cosas que te salen mal Sabés que me han llamado La atención Vos que sos Un tipo prolijo Se peina bien Se viste bien Se baña Se perfuma bien Pero a los cinco minutos Te despeina Y yo no sé Que te pasa Parece que vinieras En moto Se te sale la camisa Se te sale la camisa De adelante Se te asoma La punta de la panza Se te pasa Y vení prolijo Y te desprolija Eso es lo que te veo mal Lo demás Todo bien Un abrazo grande Otro abrazo Al Arau Que lo quiero mucho Qué hermoso Está retirado El negro Qué institución El negro Vamos a invitarlo A ver si viene No, está jodido Al mío No lo va Al mi programa Que le queda ahí Al toque No va Sí Pero él quiere estar Ya está jubilado El negro El último El último grande Del humor cordobés Yo digo En cuanto al humor en serio Él hace humor cordobés En serio El negro Es fantástico Lo que hace Hermoso Hermoso Y qué lindo Yo pensé con él A ver el pupo Claro Haber compartido Con ustedes Ya le digo Desde ese principio Donde yo lo vi Por primera vez Después Haber participado Y haber hecho Cafe Fashion Donde este hombre Antes de empezar El programa Venía Luisito Che Le decía ¿De qué se trata El programa? Y el negro decía Escuchame El Sauvignon Blanc ¿Qué marca es? ¿Qué vamos a comer? Nunca se supo Qué íbamos a hacer En el programa Pero sí que íbamos A morfar después Sí Pero teníamos claro eso Discúlpeme ¿Otro vecino más? Y tengo Deje seco La cantidad Deje seco Sí El business man ¿Ok? Business Yes Cambio, cambio ¿Cómo anda? Mirá la pipa Que tiene Qué hermosa pipa Muy bien Bien, muy bien Alejandro y Gómez Martínez ¡Apa! ¡Vamos! ¡Aplausos! Ahora sí ¡Aplausos! ¡Qué bien que lo di! Pero sepas que ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa estudió La tránea! ¡Bravo! ¿Cómo anda Don Arauz? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Muy bien Lo veo muy tranquilo Muy bien Me encanta la pipa ¿Por qué tan chiquita? Y después te cuento Bueno, ¿todo bien? Bien, bien ¡Oh! ¡Chiche Viale! ¡Sí! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Pero muy bien Quiere la pipa Le cuento un poquito Que se entienda Pero más o menos Sí Bueno ¿Cómo anda? ¡Oh, mira cómo mejoró La fonética Se sacó la pepa ¿Todo bien? Perfecto ¿Y usted cómo anda? Pero, ahora que lo vea usted No, no, no Siéntese Como a mí me gusta Tome carrera de acá Fé Tome carrera de acá Ahí está Bueno Pase, estamos medio, viste Están yendo y viviendo Por el exterior Norteamérica Estuve No me digas Sí, estuve haciendo un proyecto Para usted Totalmente diferente Pero cuénteme Yo quiero saber Usted es el humorista Número uno De Norteamérica Estuvo viendo Sus documentales De Ohio Mídeme a mí Y bueno Puede seguir hablando Porque veo que hace Como un pequeño amague En Wisconsin Bueno Y va a cobrar En dólares No me digas Creo que ahora El dólar está Acá bastante Bien puesto Bueno El tema va a ser El siguiente Usted va a ser El número uno Y se va a llamar Chocolate fashion ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer yo? Usted solamente Tiene que contar Chiste de borracho Sí Mira atrás Y toma chocolate Él trae Este que es Este para usted Y toma chocolate Y una Ay que rico Usted va a contar Cada chiste Tome un sorbo Sí Y ahí va contando Los chistes de borracho Yo por ejemplo Tengo uno Que este viene guadísimo Por su permiso señor Sí Lo va a leer Al chiste Que no No voy a leer No sé leerlo No Un contador de chistes Del colón ¿Qué que va a leer? Dame ¿Pero qué te pasa? No me dejás contar esto No me dejás dar la chocolatada No me dejás Nada ¿Qué querés? No te explicas ¿Eh? ¡Eh! ¡Ya! Cuidado que se desmadra ¿Qué te pasa? Anda para allá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Dale! ¡Cállela! ¡Dale! ¡No! ¡Eso ni frente! ¡Arrá! ¡Soy a mí me canales! ¡Por favor! Improvisá Pero es que A ver ¡Pibes, che! Bueno, escuchá bien Ahora cuéntenos Para que bajen La nave Yo bajó Y me conecte Un borracho Me dice A un militante Perdón, señor No, no, no Ya arrancate mal ¿Cómo se? ¿Un qué dijo? Un borracho Pará, pará Le dice ¡Pibes, pibes, 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 pibes ¡Dábelo! ¡Dábelo! Bueno, un borracho Le dice a un Se tropezan Con un militante No Un militante No es militante ¿Cómo que no? Como tenés Estás intoxicado Con el tema No es Es un militar Militar O no militar Yo te digo Para ayudarte Un borracho Le dice A un militar Disculpe Militar ¿Cómo militar? Disculpe, ¿qué? Militar Militar Vamos de nuevo Intenso número 2 Número 2, ¿sigues? Sargento Sargento primero Sale Disculpe, Sargento primero ¿Cómo disculpe? ¿Dobré las estrellas? Ay, perdón Mis corazones ¿Cómo era? Algo así Por él Con esto Había un chiste Disculpe, mi cielo Oíste que estamos Ay, puta madre Oíste Que estamos Me dice Vamos a explicarlo Porque si no Estamos muy buenos Vamos a tener que ir Al congreso del chiste A pedir que le explique El chiste Que contate vos Volverá mejor Bueno, mirá Como yo Tengo, viste Varios curritos Sí Y nos llegamos A fin de mes Viene con explicaciones Tengo este famoso reloj A ver Que da la hora exacta Sí Es barato Esperá un poquito Que voy a explicar el chiste ¿Cómo es? El chiste es Un borracho Tropieza con un militar Y le dice Disculpe, mi sargento Vio cómo habla El militar Lo unito todo Y el militar lo mira Y dice ¿Cómo que sargento? ¿Cómo que sargento? No ve las estrellas Ay, disculpe, mi cielo Ahí está Impresionado Llegó el morracho Llegó el morracho Bueno ¿Qué querés? Están rotos Están rotos No ve que están rotos Pero mire lo que es esto ¿Cómo le voy a comprar una cosa a ella? Esperá un poco Tomá, dale algo Porque me da Tomá Está como el chiste El reloj No esto No compré lo mil al uno Y bueno ¿Y esto qué es lo que es? Bueno Pero no sos el dueño del canal Para un momento Para un momento Escuchame la cosa Te regalo Bueno Gracias Qué tanto pero Escuchame la cosa Tenemos que ir arriba A la oficina Que hay que firmar Dos papeles Dos cosas Que quedaron Sin firmar Pero antes Vení Decilo conmigo Vení Sí Vamos Abrí, abrí Abrí, Tito Abrí, Tito Abrí, Tito Me voy Ahí Sí, me voy Porque estoy Porque estoy Corto de tiempo Corto de tiempo Cerré Todos No cierras Cuando te cruzabas Ahora no te cruzas nada No te cruzas nada No se puede creer Hasta soledad No hay Teléfono Ah no Día sin sol Epaché Vamos Despacito ¿Quién es? Acá Ahí está Oh No te cruzas nada ¿Quieres que le coma Unlojece? Unlojece Ay, me está Sí, se me está ¿Qué está haciendo Gandolfo por acá? Fuera Agarrá Que vamos Pará Agarré Dame el Acoste El Acoste Ahí está Yo acá te le... Ah, sería falta un pingüino ¿Dónde está la pelotita? ¿Eh? ¿Dónde está la pelotita? Ya se la tiró ¿Dónde estaba acá la pelotita? Se acaba... ¿Quién le agarró la pelotita? Se fue Se fue la pelotita ¿Quién le agarró la pelotita? Tranquilo, nojo ¿Quién le agarró la pelotita? Ustedes... Así se hace un sándwich No, el pal no se tira El pal no se tira El pal se guarda ¿Cómo ande en el foco? ¿Cómo te llamar? Yo no tengo nombre Porque en la época del palozoico y del misozoico En la época de los... Sí, perdón Un saballito que tengo, sí En la época... Ay, que está fuerte Uy, ¿qué es eso? Dame un poquito Está fuertecito, penolfito Uy, ahí te hizo bata ¡Parse a este cagadero! Te va a agarrar cagadera Porque él no es Te haces así, viste Porque la cagadera te cambia el paso ¿Quiere que vaya al baño? Vaya si quieres A mí no me es hobby No me es hobby ¿Quiere que me ponés? No importa, tengo un montón No se aplombian Vaya si quieres, jajate aquí ¿Qué pasó? Es que te rompes Es que te rompes Es que te... No, no La producción Me va a cortar y no Venga más lejos Venga acá Sí, sí, sí Quiero saber dónde está La mano, la mano La mano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro Porque siempre fui un hombre Sin nombre Nunca tuviste el nombre Nunca tuviste el nombre Tenemos que bautizarte ahora Con un hombre Dale, vos inventame el nombre El nombre Que... Es vos... Esa sarta ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede? ¿Se me puede llamar Eh... Caramelo No Whisky Esperá que me está llegando Le... De allá Haga... Toc Momento de definición ¡Toc! Sí Vos te vas a llamar Amilcar 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 Pero bueno Si es que... Rodolfo Si vos Me decís Yo que se llame Amilcar Así será Así será Te salgo Vos es que se darte El lindo que va a pusir El bautismo histórico Te vamos a bautizar Ahí está Bautízame Ahí está Se ha tomado el todo el vino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yay! Se ha tomado el todo el vino ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos todos Vamos Vamos a bailar en la giratoria ¡Va! En la giratoria Subiste ¿Vos? Trata de subir En la giratoria Como en sus mejores épocas Quiero saber Quiero saber Que se ha tomado el todo el vino ¡Oh, oh, oh! ¡Vive, hijo! Todo el vino ¿Querés conducir? ¿Querés conducir? ¿Querés conducir el programa? Para ¿Querés conducir el programa? Tenés cuidado Este programa ¿De qué es? Acá está la pelota Mirá, acá está la pelota No se la voy a dar Me conoce la Ahí está, acá Ahí está ¿Quién me tengo que subir adentro? No, tenés que conducir acá ¿Eh? Acá Sí Para acá Porque ahí no lo estoy para subir No empujen No empujen, loco ¿Quién es qué? ¿Quién es? ¿Sabés qué? ¿Qué? Es muy chiquito la conducción Va a dar corte Bueno, vamos acá con Rodolfito y Norfito Vamos al corte Que seguramente va a estar en alguno de los dedos Porque si es su bosta la copa Vamos al corte Te pusiste alcohol Beso a beso Me enamoré de ti Con el olbo y con la música Y con vos ahí del otro lado Ya volvemos No te muevas Es donde va todo esto Pero qué hermosa locura que es este show Del Intento Pero el lío que nos dejaron Pero quién hizo Semejante quilombo hicieron acá Pero qué momento histórico para la televisión Porque bautizamos A este borracho de 44 años No tenía nombre No tenía nombre Qué increíble Qué maravilloso Hoy se llama ¿Cómo es que se llama? Amilcar Amilcar Te salvaron Cómo se llama su creador Exactamente Amilcar 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 Humberto Se llama Amilcar Humberto Viale Escuchen mal Davis ¿Alguna vez le tocó un público Que no se reía? Sí ¿Qué pasa eso? Sí Le voy a contar Yo soy capaz de desnudarme Escúcheme Estaba 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 Los radicales Diputados radicales Diputados peronistas En Córdoba Se separaban distinto Pero Los diputados se iban Y otros entraban Entonces yo estaba contando cuentos Y si se reía el gobernador Que era mestre Se reían todos Si se reía Entonces Por oposición no se reían Se reían vos Yo no me río Hay que pulir eso Vamos por la unión Pero por supuesto La grieta La famosa grieta Que hay que terminar Con la grieta Porque tenemos que intentar La unión La unión Haciendo fuerza Y entonces yo dije Para el show Digo muchachos Si no se van a reír No se reían No importa Pero por lo menos Tengan respeto ¿Está claro? Se quedaron todos mudos ¿Viste? Y quiero que sepan ustedes Que ya hoy tienen que garpar No es más gratis Ustedes tienen hoy gratis Ahí se rieron Y empezaron a reírse Pero Y después otro En el Museo Reno No se reían Ni el loro Todo oscuro Una cosa Y hacían Entonces Cuando termino Me bajo en culado Y me voy Al camarín Al baño Era el baño Era el camarín Vienen todos Que bueno lo suyo Viale Viale Que bárbaro Y van a lanzar La reputa Todos los mandé A la mierda Se quedaron así Pobrecitos Pero bueno Hay gente que no exterioriza Claro Que no se ríe Y eso Produce Mire Tengo a alguien Que lo quiere saludar A mí A verme Otro Grande Cosas que intentó Chichilo Viale En su vida Y no le salieron Chichilo intentó Bailar el tango Pero se caía Cada dos por cuatro Chichilo quiso ser mago Pero no le funcionaba La varita Chichilo quiso Que los supositorios No le dolieran Pero no lo sacaba De la caja Chichilo intentó Ser árbitro de fútbol Pero se le caía El pito Chichilo quiso ser Carnicero Pero sintió Un vacío de no Un vacío de no Un Un ¡Bum! Me gusta que me avisan Yo soy un gran Improvedor Ya que hablaba El flaco Querido Pailo De lo que es Se cae el pito Al árbitro Me acuerdo De la canchita De fútbol Que teníamos En el barrio Que había un pozo De dos por dos Por dos Donde ahí ponían Los residuos patógenos ¿Saben lo que son? Un pedazo de brazo Un huevo Que te sacan Un reciclo Y todo Los tiraban Ahí se nos caía el fútbol Y ahí nos metíamos A sacar el fútbol Cuando nos salió un brazo Y te decía Acá está la pelota Y ahí jugamos El fútbol Y jugamos todos los negros Teníamos uno Por ejemplo El negro Raúl El negro Raúl El que se ponía malo ¿Qué cobré? ¿Qué cobré? ¿Qué es lo que estáis cobrando? ¿Qué es lo que cobré? ¿Qué cobré para ustedes? ¿Para nosotros cobrate? Sácalos rojas Sácalos rojas Se daba vuelta como una media ¿Vos sabés que íbamos A la cancha de Belgrano Mi querido de aquí Y el del Dani? Íbamos a la cancha Y él pateaba un córner El contrario Salía corriendo Se agarraba la reja Y decía ¡Eh! ¡Eh! ¡Ocho! ¡Chupame un huevo! ¡Ocho! ¡Chupame un huevo! ¡Ocho! ¡Chupame un huevo! ¡Ocho! Se cansó el ocho Y lo mandó al cinco Vino y dice ¡Cinco! 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 ¡Qué mierda que haré! Te decís el ocho Que me chupame un huevo Dice ¡Cinco! ¡Ché! Y después teníamos otro Teníamos uno Que era muy suyo La chinche La chinche era suyo Suyo Un día se dobló el tobillo Y quebró la media Como para te dar una idea De lo que era el guaso La noche de boda Entró Che Entró a la habitación Y estaba la mujer Tapadita Así toda Y le dice ¡Mmm! Chinche ¡Qué rico olor! Y él le dice ¡El calzoncillo! Ah, te compraste unos nuevos No, lo di vuelta Y laburaba en lo que En aquella época Se llamaba la carbonería Del barrio Que vendía carbón Leña y kerosene Y entonces ¿Cómo sería sucio? Que cada vez que entraba A laburar el carbonero Le decía Andá, lavate las manos No me agarré la mercadería Con esa suciedad Esa era nuestra época En ese barrio Un barrio donde comíamos El famoso Sándwich del cuarto recreo Que hoy le llaman La merienda Para los chicos ¿Viste? Mi viejo me hacía Un sándwich de tortilla De papa Que no se lo han hecho nadie Pero a mí me hacían De tortilla de papa Tenía un problema Vos te comías De tortilla de papa Los jodidos No eran de tortilla de papa Pero Pediste tortilla de papa Son bravos, bravos Pero cuando no había Tortilla de papa Te hacían Sándwiches De dulces De batata Pa, pa Los pediste De dulces De batata Son peores, peores Pero son transportables Porque son Claro, porque son denso Entonces vos haces Dulce de batata Hace Y queda flotando ahí Y no se va Para ningún lado Queda ahí, viste Entonces vos no querés Que lo huelen Agarrá y te lo llevas Vamos a casa Déjate ¿Cómo andas? Mi Gran chichito Y el mío ¿Cómo andas? Hacía un tiempo Que no te veía Sí, hacía un chato Porque anduve volando Y tratando de agarrarle la mano Lo que es mayormente Buenos Aires Desde allí No le agarre la mano Así que me restauranteé Una bicicleta Que tiene Batman Y por eso Tengo las medias chivas De lo que es el traje Para no engancharme La botamanga O la batimanga La batimanga Como le dice Batman Claro Amigo Batman ¿Qué pasa, Super? ¿Cómo andas? Superman Adelante Hola, chichilo Escucheme una cosa ¿Viene con bulto el cosón? Sí Ya viene adquirido ¿Cómo andas siendo? Adquirido ¿Lo compro? ¿Ah? Qué lindo tenerlo acá Usted sabe que yo siempre Fui fanático de Superman Y yo de chichilo Pero Superman tiene una cagada Que yo no entiendo ¿Cuál? Fíjese usted ¿Por qué no se sienta? Sí, lo estamos tapando Siéntese, siéntese Fíjese usted Se ha invitado Tiene que estar sentado En el sillón Fíjese usted Mire Superman Superman Clark Kent Sí Y quizá Clark Kent Quizá usted no me conoce Por eso, ¿no? Ah, ahora me doy cuenta Que eso Siempre me pasa Nunca puedo entender Esa cosa Chichilo ¿Sabe qué? Yo tengo Primero no intimidarlo Soy Superman No quiero intimidarlo Por eso quiero expresarle Lo que es mi admiración Lo que Sí, disculpe Ay, la pú Uy, disculpe otra vez No, no, no Uy La admiración que yo tengo Yo tengo un póster Tamaño Shell de usted ¿Cuánto mide usted? 1,75 Bueno, sí Le hice 1,70 No es tamaño Shell Pero es el Tamaño Leo Sí Y no sé si se acuerda Usted En la temporada 84 En Carlos Paz Yo le hice toda la difusión aérea Lo que era la papa La papa Hortensia La papa de Hortensia Claro Usted se ataba a la colita Y decía la papa de Hortensia Bueno, si hay una Creo que hay una foto De la producción Mire Ahí está Ahí está Con el cielo al chevé Mirá vos Ahí está Está el cielo al chevé Lo que pasa es que estoy subiendo Recién Ahí No, la producción tiene material de archivo Que yo no sé de dónde lo saca Gracias Bueno ¿Y? Misteriosamente Sí Yo me encargaba toda la difusión aérea Y le tiraba 150 kilos de folleto Desde el aire Mire Después bajaba y recolectaba Lo que no había agallado la gente Para no colaborar con lo que era La contaminación Claro Bueno, nunca me pagaron Chichilo No me digas No ¿Hay que hablar con Jordan? No, pero ahí misteriosamente Estoy buscando Encuentro lo que es la factura Le mandamos un gran beso A Eduardito Y a Miguel Pardo también Un gran beso para Eduardito Le mandamos Bueno, encuentro Lo que es la factura Yo no era monotributista En ese momento El gemito Mire, están australes Paso presupuesto Por todo lo que sería Mayormente difusión aérea Por temporada 84 Calopá 100 australes 100 australes Habría que hacer ¿Cómo se llama la cons... La con... La conversión La conversión a lo que es hoy La reconversión La reconversión La reconversión Pero, mire Yo no le estoy pidiendo plata Si usted me da Ahí está A algún Ahí está Porque sabés qué pasa Sí Que yo con todo gusto Atiendo a los vecinos Que no pueden Vení todos Sácale plata a los invitados Quedate tranquilo Mirá, si hay... Estoy acostumbrado yo Mirá, Daniel Si hay algo que yo Que a mí... No hay ni uno que esté bien Todos medicados No, pero mayormente A mí no lo... Chichí, lo vos me conocés Sí A mí no me... Mayormente lo que es material A mí no me... A mí siempre me gusta ¿Y qué quieres? Llevarme alguna enseñanza De lo que es chichí Mirá, si me das 3 o 4 tips Para hacer el borracho Tengo uno que es muy divertido Porque el borracho Nunca sale derecho Viste, un borracho Nunca camina así Dice Bueno muchacho Me voy No Va o de arriba O de abajo Pero siempre se alcanza Dice, por ejemplo Dice ¡Hola Bernierito! Y se alcanza Ahí va parejo O si no Arranca de abajo Viste Puedo irme por ahí Haciéndome el borracho Vaya, vaya, vaya Gracias, chichindo Chao Lo quiero mucho Ah, bien Huele, huele, huele Les pegó la kriptonita No vayas a volar así Porque te vas a comer un edificio Guárdenlo a ver... ¡Oh! Sí, eso va a estar dentro de la vela Dame la mano Vení Ahora te voy a llevar A este lugarcito ¿A qué lugarcito? Que es el lugarcito De la casita De los viejos ¿Viste? ¡Qué linda! La casita esta La casita Este Donde Éramos jóvenes Sí Este Y teníamos sueños ¿No? Y Quiero Decirte que Has trabajado tanto Chicho Para darnos Este Alegría Y seguramente Cuando Eras pibe Este Debes haber tenido Tus sueños Como todo Obviamente Sí, tuve mis sueños Que tenían que ver Con un farol Por ejemplo Cuando éramos chicos No había Inseguridad No había nada Y a la esquina Y a la esquina De mi casa Que había un farol En cada lado En tu barrio También Un farol En cada esquina Nada más Al medio Nada Ahí nos juntábamos Los vaguitos chiquitos Cada uno Con su sueño Con su ilusión Yo voy a aceptar Yo voy a aceptar Y ahí estábamos Hasta las 11 12 de la noche Hasta que salía el pipo Y ese era El Los viales Rajaban Los dos viales Rajaban Mi hermano y yo Rajamos Ya Esa hora Pero nunca pasaba nada Ese recuerdo de la infancia Con casas como esta Con puertas como esa Esa puerta Muy parecida A la casa de mi abuela En Altagracia Mirá que loco Vos abrías esa puerta Y había un escalón Y mi vieja Hubiera querido Tocar el piano Y nunca pudo Por economía Porque no alcanzaba Para el piano Entonces dibujaba En ese escalón Único escalón Alto Dibujaba las teclas Y tocaba Y me acuerdo De golpe Cuando vi la puerta Hace rato Cuando recién llegué Escuchame Sí Chicho De mi corazón Sí mi amor Mirá Todo lo que lograste Chicho A ver Y lo Viales Este de un borracho Ven Estaba bailando Enchupado No termina Caboca A ver Después dije Sorpresa ¿Qué sorpresa? En la pelota La fuga fue a las 4 de la tarde ¿Dónde mierda? Se levantó una lluvia Cuando le vio las varices Contrabandida Contrabandida Bienvenidos al primer programa De Chichilo en el 12 Y se largaron los domingos Este señor Chichilo Viales Chichilo Acá Para acá Chichilo Yo este día me quedé dormido Me fui a la banquina Me hice bosta ¿No? Sí Diga que venía pata Llego allí en el auto Cuánta alegría Nos ha dado tantos años Gracias Chichilo Gracias a ustedes por invitarme Gracias por venir Y te quiero Te quiero Te quiero mucho Dale Vamos Bailando Vamos Vamos Que nos vamos bailando Hasta el sábado Que viene Con estos locos lindos Nos despedimos Gracias por haber estado ahí Muy pronto Volvemos Con más Show Del Nintendo Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy De las mujeres más lindas Del ferme de la vida Madrugada sin palma Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital ¡Vaya!